A ver, Paquito del Monte, ¿te vas a levantar ya del sofá o qué? ¿Vas a venir conmigo para enseñar a la gente de este mundo y no del otro barrio que son unos roñosos y no tienen dónde caerse muertos? ¿Vas a venir conmigo para enseñarles el contenido de la Navidad? A esta gente que está esperando, ¿sí? Pues apaga la puta televisión y levántate ya, cojones Bueno, nos vamos a levantar y voy a enseñaros desde el principio cómo he realizado esto Esto no se ha hecho solo, esto lleva a un proceso de mi humilde morada Y os voy a enseñar cómo empezó todo Hola mis putis, no, esa gente de este mundo y no del otro ¡Bienvenidos a esta Navidad de Ors Uribanib! No voy a mandar con gilipolleses, eh ¡Hey! ¡Saluda, campeón! Voy a empezar a crear mi casa, ¿vale? Mi casa estilo Santa Claus Empezamos, ¿vale? Tengo un 2x2 y por aquí un 3x4, ¿vale? Para empezar Y una distancia de 3 muros de altura Aquí tengo más o menos todo lo que es materiales que yo calcule Que más o menos podía necesitar para casa, ¿ok? Así que voy a empezar a poner lo que son los murillos ¿Los pies blancos? ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! Voy a empezar por aquí ¡Ay! Tengo peso en sí, da igual Bueno, para... Si quieres colocarlo, apretas la tecla E Y la madera iría para el otro lado Pues si os equivocáis, ¿vale? Siempre la madera para el mismo lado En este caso, para... ¡Para dentro! ¡Para dentro de la casa! ¡Para dentro! Vamos a ir un poquito para aquí Un poquito para allá Un poquito para aquí El tema de las Navidades es un poquito, pues, digamos Como todo un poco, ¿no? Ya que está el juego en alfa, pues... Como que le falta algo, ¿no? Como que algo, algo le falta Vale, eh... Yo no creo que el vídeo sea muy largo Muy largo Muy largo Eh... Así que... Yo tengo que... Conseguir más cosas para... Para... Para poder hacer la casa Así que... Voy cortando, voy tal, ¿eh? Y una vez tengamos la casa ya terminada Pues os la enseño y... Y veréis que... Que cool Que tuning ¿Por qué lo hago a 3 de altura? Por el árbol de Navidad Que añadieron en el juego oficial Nada de árbol de... De Navidad de los mods Sino... Oficial Lo hago a 3 de altura Porque el árbol mide 2 muros y medio Aproximadamente Entonces... No me queda más remedio Que hacerlo a 3 de altura Ahí está bien Son 2 y 2 Y la parte de atrás también No quiero dejarme... Quedarme después colgado Aunque me da que... Lo que es la teja De... De... No sabía si hacerlo de madera O de piedra Pero ahora voy a hacer de madera No pasa nada tampoco La casa de... A lo mejor hago una de madera Más adelante Pero no, bueno Está bien así A mí me gusta más la piedra Más resistente Más... Vale Yo creo que ya... Hecho de sobra De sobra por... Por el motivo... Obvio De que... Cuando vas a construir algo Sin querer te puedes equivocar Sin querer te puedes equivocar Y construir encima de algo Construir Entonces es que... Es una putada Yo creo que no soy el único Que le... Que le ha... Le ha pasado esto, ¿no? Pero... Pero es lo que hay Una de las cosas De este evento Es que el mapa entero Está cubierto de nieve Es decir Cualquier lado que veas Y mires Está lleno de nieve ¿Esto qué ventajas tiene? Bueno Pues los pingüinos Es decir Los cauricus Bueno, no sé Yo creo que aquí va bien Eh... Se pueden encontrar Por todo el mapa Junto con los mega... Serius Creo que se llama Mega... Bueno, los ciervos ¿Vale? Los machos y los hembras Los puedes encontrar también Lo que no estoy seguro Si los lobos Los puedes encontrar En cualquier sitio Creo que no Y los mamut Eh... Que creo tampoco No lo sé No estoy seguro Ok Otra de las cosas Que trae este evento Es a... Raptor Claus Es un raptor Montado en el trineo Mientras tres... Renos O cabras Con cuernos No lo sé Digo, cabras no Sí, puede ser que sean cabras O ovejas Bueno, da igual Es que son tan pequeñas Que no se diferencian El... Me queda bien Y todo Aunque seguramente Sea solo un salón Ya si hago la casa Más grande más adelante Pues... O mucho mejor Pero solo me va a dar Para un salón Y poco más No sé si podré hacerle Un desván Pero bueno Se intentará Bueno, yo creo que Me quedan las tres Vamos a ir a buscarlas Eh... Pues eso Santa Claus estará Volando por la noche Como... El Dodo Rex En Halloween Enrulará por ahí Irá... Eh... Soltando regalos Eh... No sé si irá a las tribus Después lo miraré Cuando se haga de noche Lo veo Lo vamos a buscar Y os lo enseño Eh... Aunque ya seguramente A estas alturas Ya el primer día Ya habréis visto Habréis visto algún Bueno, si no Pues nada Yo os lo enseño igualmente Que para eso hay que Que completar el vídeo Cosas como son Creo que no voy a llegar Eh... No Vale Pues nada Voy a... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues los regalos que tiene O te dan carbón O algunos regalillos Que son unas plantitas Con bolitas No sé ahora cómo se llaman Después os lo enseño Que tengo algunas Eh... Y... Desde la mesa de crafteo Podéis, eh... Utilizarlas Para construir Pues el árbol de navidad Adornos Que es con lo que voy a trabajar Después cuando la casa Este hecha Yo creo que me... Vamos a... Ir con el Rex Y voy a subir por el tejado Para colocar Los restantes Yo creo que voy a estar Muy justo la verdad Yo creo que aquí Perfecto Bueno ¿Qué más se va a encontrar? Pues el gorrito típico de skin Tanto el de skin para personajes Como el skin Para las monturas de... De cualquier dinosaurio Le podéis colocar el sombrero Ya habéis visto el Rex Que... Que cool él Cago Ya Puedo poner en este lado Y ahora me pondré por... Vale Eh... Y también se puede invocar Al Dodorex Eh... Que eso lo voy a enseñar Después también Por supuesto Tengo material Ya... Anoche estuve jugando un... Un poco bastante Creo que me he quedado tirado Así que voy a buscar lo que... Lo que me queda y... Y a ver como queda Ya casi está terminada Me queda... Esto... A ver Uno y dos Y ahora el techo del otro lado También lo voy a hacer Está entretenido El tema está entretenido Sobre todo porque puedes... Mmm... Adornar Mira Yo os digo sinceramente Que... Algo le falta ¿Vale? Al evento Personal Mi opinión personal Algo le... Algo le falta ¿Vale? Porque... No hay boss Deberían haberse currado Algún boss Navideño Algo Algo Porque no... No sé A ver El Dodorex vuelve a aparecer Puedes volver a conseguir el... El dossier Yo no lo tengo Eh... Lo tendré Por supuesto Cuando invoque Cuando os enseñe a invocar Me saltará el... El logro Eh... Lo que antes no dije El... Raptor Claw Suelta regalos Y el que lo coja Lo cogió Suelta unas plantitas Que son esenciales Para materiales Para crear adornos navideños Y carbón Los carbones son... Los carbones son para... Para invocar al Dodorex Pero solo puedes tener Un máximo de media hora No más ¿Vale? Así que nada Voy a colocar la chimenea Que más o menos... Pensaba colocarla por aquí Por la esquina Pero me da la sensación De que no va a quedar bien Al final va a ser por aquí Me da la impresión Ahí Vale Bueno, yo tengo mi chimenea Por donde... Raptor Klaus Va... Va a meterse No está mal Va cogiendo forma y tal Aunque la chimenea Es que... O sea, lo he hecho de atrás de altura Por el árbol El árbol es grande, tío Y el árbol tiene que estar Dentro del chozo Claro ¿O no? Pues ya está Voy a esperar a que se haga de noche Nos vemos Míralo Acá con un pequeño fallito Tengo un lagazo No sé por qué Pero tengo lagazo Es impresionante el lagazo que hay Pero bueno, ahí está Con tres Opejas con cuernos Porque renos Eso re No se puede alcanzar Eh... Porque está por encima de la bar... De la barrera invisible Mira cómo se ríe Qué cabrón Pues a mí me acojona, eh Me acojona ese sonido Bueno, pues ahí lo tenemos con... Con sus... Ovejas No me hagáis caso Sé que son renos Pero renos gorditos Porque... Yo creo que el raptor... Claus los quiere... Bueno, no sé yo, eh Yo creo que... Ahí lo dejamos Bueno, pues este... Detalle del juego Va rulando por el mapa Los jugadores se vuelven locos Porque sueltará unos regalitos Y esos regalitos pues caerán al suelo Como... Como drops Drop Ahí tenemos un par de ellos Va dejando... Tira un par... Un buen par ¿Vale? Si coges uno y te da tiempo a coger el otro Pero aquí veremos jugadores Bueno, yo no los voy a ver Porque esta partida es local Para poder estar más tranquilo Y enseñaros el contenido Claro, como muchas otras cosas Que suelo hacer Vale, no se puede coger en el aire Hay que dejar... Hay que esperar a que... A que caiga Para obtenerlos Ahí estamos, ahí estamos Otro más Otro de tantos Que ya he cogido A ver cuánto me da esta vez Bueno, tampoco Ahí va, ahí va Vamos a por el otro Corre, corre, corre Que te pillo Ahí está cayendo Al pantano No me lo puedo creer Ah, no, no Es que no veo, tío Vale, al río Hay un raptor Y me va a pegar Pero da igual El... El Tera que tengo es la puta hostia Revienta como papas Claro que la puta... ¿Dónde estás? Va a morir Nivel 12 es odiendo 28, listo Y aquí tenemos A ver qué hay Carboncillo ¿Cuántos carboncillos necesitamos Para invocar al Dodorex? 100 ¿Y dónde se pone? Pues en la fogata Ahora lo voy a mostrar Vamos a la mesa de crafteo Y os enseño lo que... Tiene así Ha quedado mi casa Adornada Espero que os mole Os la voy a enseñar por dentro Al final del vídeo No os emocionéis Con los mods Pues puedes Tener más cositas Adornos Más árboles diferentes Más muñecos de nieve diferentes Pero vamos a lo que iba A la mesa de crafteo Para poder crear Todo esto Que aparecerá aquí Porque sí Necesitamos Este material Quedaros con el nombre ¿Captado? Bien Ahora voy a ir al grano Los materiales Es algo sencillo Con materiales Normalillos del juego Y los nuevos del evento Construye lo que quieras Pero necesito el Rex Para poder transportar el carbón 100 de carbón Pesan unos 500 Así que... Tendré que utilizar al Rex Para... Porque no lo tengo al lado de casa Lo tengo lejos Así que lo voy tirando Lo voy arrastrando poco a poco Y se lo voy a meter dentro Y así ya pues llegamos hasta allí Y... Y pocamos al todo Rex Vamos a darle fogaleras Dentro de esto Párate ahí Encontraremos la cabeza Del dodo Rex Para invocarlo ¿Y qué te pide? No es fácil ¿Eh? No es fácil Es muy fácil Solo necesitas 100 de carboncillo Ese carbón De Papá Noel Por habernos cortado Madre y tal Vamos a poner esos 100 Hay que encenderlo Si no, no funciona Vale Tranquilos con invocarlo Dentro de la base No muerde ¿Vale? Que lo sepan Bueno, ahí quede Sale en rojo Nivel 1 Ahí está Genial Ya tengo el dossier No he tenido que matarlo Bueno Bueno, el logro de Halloween Es el que me falta Ya lo tendré El próximo año No pasa nada No hay prisa Y tendremos A nuestra A nuestra merced Durante media hora Al gran dodo Rex Era grande El cabrón No lo había visto Todavía yo Pero bueno Ahí con el gorrillo Que no se le puede quitar Es una lástima Por eso digo Que le faltan cosas Porque es una lástima Que solo tengamos Durante media hora Eh, eh, eh ¿A dónde va? Eh, eh, eh Eh, eh Oye, eh Pollo Pues como ya sabemos Es una máquina De matar Es la hostia ¡Core Bull! ¡Core Buraguito! ¿Eh? Cuando lo coges Se escucha la canción Esa que estamos oyendo ahora Qué popier Qué Vamos a ver La cara ¡Escupe fuego! ¡Y muerde! Está guapo Está guapo Está Muy, muy, muy Gracias a esos dos Que lo diseñaron En el dossier Original Y a la compañía del juego Le gustó Y lo crearon Para Para que saquen los eventos Pero bueno Deberían de dejarlos Más a menudo Nivel 2 Eh Es una cosa Porque tiene 666.666 Que eso ya lo sé De Halloween Ya que así aprovecho Y consigo Carne Para el La cría de Giganotosaurus Que será el próximo vídeo De momento está en su pleno crecimiento El vídeo tardará un par de días Espero Que no tanto Pero bueno Ahí vamos Ahí lo tenemos Tranquilito Pórtate bien Eh Oye Pero no se caso No me hace caso Te cago en la puta Pollo Tú pórtate bien Pórtate bien No me estreses Eh No me estreses Y mírame No me mire De reojo Que te Ya Ya Venga Venga Y en cuanto Se acaba El tiempo Ni hace Ni se hace humo O sea Desaparece así Y ya está Pues la casa Ya la ha acabado Ay Ay Saluda campeón Y Rex ¿Qué? Tú nunca dices nada Pues la casa No me ha quedado tan mal La verdad Ahí con los muñequitos Y todo Eh Ay Dios mío El Rex siempre cagando Indominus Pizza ¿Tú de qué vas? Joder Madre mía Bueno pues este es mi Mi salón con mis cuadros Mi árbol Mi sofá Eh Las sillas de colores Pues sí que me ha dejado regalos Eh La mesa para cenar Eh El mueble con los trofeos La chimenea con sus calcetines La entrada Mi pantalla Plana Y a este lo llamo Duff Eh Duff No te vas a escapar Tú ahí dentro Con las manos en los borcillos Como siempre Y no me mires atravesado Porque te reviento ¿Vale? Que encima Santa Claus Te deja un regalito Y más grande que los míos A ver si Respeta ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? Chiquitina Ay Qué bonita tú Qué grande te estás haciendo Y el dodo reja ahí atrás Por supuesto Claro Sí Es lo que hay Esto es todo lo que La navidad nos trae Espero que les haya gustado el vídeo Eh Con la puta bola Coño Perdón por mis tacos Pero es que hoy estoy muy estresado Espero veros en el próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas A ver Nenés Os suscribáis O no os suscribáis Pero decididlo ya ¿Eh? Que ahora estoy yo Para estar todo el día aquí ¿Eh? Ya está bien Primero de Jesús Ráctor Y ahora de Ráctor Claus Que será el próximo ¿Eh? Ráctor Viral Que no me enteré yo Que te estás tocando Mientras te estoy hablando ¿Eh? A sus suscribiros Os doy una santa De esos papos Que hasta ahí Que se queda flipando Que ondulen Ho 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 ¿Eh? Gracias por ver el video.